El uso medicinal del cannabis, el empleo de armas en defensa propia, y la hipótesis de una invasión chilena, aparecen en los programas de los partidos que tercian en las elecciones generales de octubre, rompiendo el molde electoral de las propuestas genéricas más esperables. Esas propuestas figuran en algunos de los planes de gobierno, que los nueve partidos presentaron al órgano electoral de Bolivia, que ya están a disposición de los electores en su portal de internet. Promoveremos el uso medicinal e industrial de la hoja de coca y del cannabis, dice un fragmento del plan de unidad cívica Solidaridad, que impulsa la candidatura del ex vicepresidente del país Víctor Hugo Cárdenas. Este partido ha decidido adoptar valores democráticos, cristianos e indígenas, aunque también se inclina por dar facilidades de acceso a armas para defensa personal, que piensa que servirá para reducir la violencia hacia las mujeres. Unidad cívica Solidaridad quiere además que los médicos cubanos que trabajan en Bolivia, sean liberados y reciban íntegramente el dinero que les es despojado por su gobierno, a la vez que rechaza la política de cuotas, como la paridad de género establecida en las candidaturas electorales. Otra propuesta llamativa es la del Partido Demócrata Cristiano, que plantea una política geoestratégica para poblar las fronteras bolivianas, ante un supuesto plan de invasión y agresión militar de Chile contra Bolivia. En un apartado que titula Hipótesis de Guerra, advierte de que Chile, dentro de su plan de invasión y agresión militar a nuestro territorio, por cielo, mar y tierra, podría darse mediante tres o más ejes de invasión terrestre y un despliegue aéreo, con misiones de realizar bombardeos en las ciudades principales, a objetivos medios e intermedios. Destruir todo el potencial estratégico del país. La estrategia de gobierno de la democracia cristiana boliviana, menciona la necesidad de firmar acuerdos de defensa con Rusia, China, Irán, Corea de Norte, Corea del Sur y Japón para contrarrestar esa hipótesis. En contrapartida, el movimiento nacionalista revolucionario propone eliminar la arenga patria o muerte, venceremos, que entonan las fuerzas armadas del país desde los primeros años de gobierno de Evo Morales, y que refiere a una consigna de la revolución cubana. El movimiento nacionalista revolucionario, también plantea nexos de amistad y buen relacionamiento con Estados Unidos y Chile, países sin embajador en la paz, por diferencias hacia ellos desde el gobierno boliviano. Aparte de esas consignas más llamativas, están otras clásicas relacionadas al enfoque de la administración estatal, la visión del desarrollo, la justicia, la educación y la salud, incluso la la federalización del modelo autonómico, vigente en Bolivia desde la constitución de 2009, es uno de los planteamientos de la Alianza Bolivia dice no, del senador Oscar Ortiz. ¿Qué les parece estas propuestas poco comunes? ¿Será que tienen sentido? Gracias.